Primero decir que, tras esta trágica noticia que nos tomó a todos por sorpresa, era de gran interés de nuestro gobernador Jami Rodríguez que se le pudiera hacer un homenaje estatal a este gran ícono de la música y de la cultura popular de nuestro Estado, Celso Piña. Y así es que, a través también de Alejandro Sea, de todo el interés que hubo de parte de su representante, de la familia también y por supuesto de los músicos que han acompañado, que han tomado de inspiración a Celso Piña, se logró hacer este homenaje el día de mañana. Yo quiero agradecer a todos los involucrados de parte del Estado en este sentido, porque es una forma de reconocer y despedir a un ícono de la música, uno que bebió de las entrañas de la música latinoamericana, no necesariamente originaria de aquí, pero la hizo de aquí. Y le imprimió todo este sabor muy particular y sonido que es norestense. Así que, quisiera yo invitar a todos los ciudadanos, amantes de la buena música y todos aquellos que disfrutaban y siguen disfrutando de la música de Celso Piña, que nos acompañen el día de mañana. En el caso de los artistas, cuando se dan estas situaciones desafortunadas, pero finalmente naturales, la mejor forma de poderlos preservar o de honrar es a través de su legado artístico. Afortunadamente, el de Celso Piña perdurará hacia adelante. Y mañana es una forma de disfrutar y agradecer también, aunque sea de manera póstuma, este gran regalo, este gran legado. Muchas gracias. Efectivamente, pues ya está todo dispuesto para el operativo de cobertura de este evento, que obviamente es un evento masivo. Nosotros estamos considerando una afluencia importante de personas que vengan a este homenaje y que el dispositivo y todo el operativo que se está montando es similar al que se instala cuando hay un día del grito de las fiestas patrias aquí en la Esplanada de los Héroes. Tanto el personal de seguridad, de auxilio y, por supuesto, de protección civil, estaremos listos desde horas antes de la llegada del público para que puedan disfrutarlo con la mayor seguridad posible, con el mayor orden. Y, bueno, les pedimos a las personas que asistan con tiempo para que puedan llegar sin ningún inconveniente, a que puedan disfrutar este evento y que todos los cuerpos de auxilio estaremos listos y prestos para cualquier situación que se requiera. Habrá, obviamente, personal de protección civil, de ambulancias, bomberos de seguridad listos para atender cualquier situación y orientar a la gente que asista a este evento. También habrá algunos módulos de Informatel y Locatel, algunas estaciones de hidratación para la gente que tenga agua potable y, pues, todos los accesos similares a los que se tienen cuando hay un evento de fiestas patrias en la Esplanada de los Héroes. Ya está prácticamente visto todo esto. Seguramente ya vieron algunas instalaciones de algunas estructuras o módulos que se están poniendo el día de hoy y que el día de mañana, para mediodía, seguramente ya está instalado físicamente todo el equipo, todas las instalaciones que son necesarias para un evento de esta magnitud. Sí, se va a hacer un montaje similar al de las fiestas patrias en la Esplanada de los Héroes, en el que se divide por sectores toda la Esplanada y también se tiene previsto un operativo con tránsito en Monterrey que conforme vaya arribando la gente a la Esplanada de los Héroes, en algún momento pudiera haber algunos cierres viales, principalmente por las calles 5 de Mayo, a la altura de Escobedo y Zaragoza, a la altura de Washington, para evitar que pueda haber algún riesgo con los asistentes a este evento. Bueno, nosotros tuvimos un termómetro muy importante para nosotros que fue la misa que se realizó el día sábado, desde las capillas marianas, todo el recorrido hasta el santuario y el recorrido por la colonia, el Cerro de la Campana, tuvimos una asistencia aproximada de 20 a 25 mil personas. Entonces, nosotros estamos esperando esa misma cantidad o superior, entonces para eso está montado el dispositivo similar al que se hace en un día del grito, un día del grito pueden llegar hasta 60, 70, 80 mil personas, sin embargo, bueno, nosotros creemos que seguramente va a ser similar o superior al que se tuvo el día sábado con las actividades que tuvieron en esos lugares. No es el transporte normal, digo, es un día hábil, sabemos que la ciudad tiene su actividad normal, por eso pedimos a los asistentes que lleguen con tiempo, que la convocatoria a este evento es a las 19 horas, a las 7 de la tarde, sin embargo, el dispositivo de seguridad estará dos horas antes ya listo para recibir a todas las personas que puedan asistir a este evento. ¿Tú nos recomiendas que no traigan objetos? Sí, es muy importante que no tengan objetos, que no traigan objetos peligrosos, punzocortantes, que vengan bien hidratados, bien alimentados, el pronóstico para el día de mañana es similar al del día de hoy, es decir, va a estar despejado, soleado, algo cálido, es importante que tengan principal cuidado con los niños, sabemos que vienen muchas familias, es un evento familiar que vienen a homenajear al maestro César Zopiña, entonces para eso está previsto todo el operativo que estamos montando, habrá, repito, módulos de Locatel Informatel para niños perdidos, también módulos de auxilio, puestos de auxilio de Cruz Roja, de la Secretaría de Salud, de Protección Civil, de Bomberos y por supuesto el personal de seguridad que estará cuidando, que todos disfruten de este evento el día de mañana. ¿Tiene el número de los elementos de seguridad que van a cuidar el evento? Sí, son alrededor de 300 a 400 personas, entre personal de seguridad, protección civil y auxilio. Que se ha organizado por parte del gobierno del Estado a través de CONARTO. Me permito darle los términos generales del evento y ahorita cada uno de los miembros de la mesa darán información a detalle de sus efectivas participaciones. Por mi parte comentar, el homenaje está programado para el día de mañana, martes 27 de agosto, a las 7 de la tarde, 19 horas, en la explanada de Los Héroes. Se va a contar con la participación de aproximadamente 80 músicos de la localidad. Ahorita les circularemos la lista de todas las bandas o artistas individuales que estarán participando. Me permito mencionar solo alguno de ellos. El Gran Silencio, Jesús Arriaga y Homero Ontiveros de Inspector, Paco Silva, Pato Machete, Pepe Lizondo de Pesado, Sonido Dueñas, entre muchas otras bandas. Es importante mencionar que para la selección o curaduría de los grupos y las participaciones que se van a tener el día de mañana se contó con la guía de Tony Hernández, líder y vocalista de la banda El Gran Silencio y por supuesto es una producción musical que está realizándose con arte en colaboración por supuesto con la Tuna Group, quienes son los responsables del legado y de la música del maestro Celso Piña. La intención es que mañana se haga un recorrido histórico por la trayectoria musical del maestro Celso Piña, 40 años de trayectoria y bueno, es un concierto obviamente gratuito para todos. Esperamos que se sume toda la comunidad en torno a la música del maestro Celso Piña y en general en torno a la cultura popular de nuestro estado. La música que se va a interpretar son canciones de Celso Piña, es decir, el repertorio del maestro Celso Piña en su totalidad por las otras bandas, junto con la Ronda Bogotá, por supuesto. Aproximadamente 25 números musicales. Para concluir, reiterar nuestro agradecimiento a la familia, quien por conducto de Alejandro Sea y por supuesto Alejandro, han aceptado y han recibido con mucho gusto este homenaje y con mucha aceptación el homenaje que se le rinde al maestro Celso Piña por gobierno del estado a través de CONARTE y sobre todo porque se han sumado todo su equipo de producción, ha estado muy activo este fin de semana junto con nosotros, trabajando en la definición y la invitación a los grupos. Así que de nuevo, muchísimas gracias, además que estarán presentes el día de mañana y eso será también muy significativo. Muchísimas gracias también a todas las instituciones del gobierno del estado que apoyan a CONARTE en esta ocasión para hacer posible el evento y todo el dispositivo de seguridad. Por mi parte es todo, les agradecemos muchísimo, les pedimos todo su apoyo para la difusión de este concierto homenaje el día de mañana, repito, a las 7 de la tarde, la Esplanada de los Héroes, el gran homenaje al maestro Celso Piña. Muchísimas gracias, buenas tardes. Agradecer a CONARTE y al gobierno del estado por hacer esto, este homenaje a Celso Piña, a todos los artistas que se están involucrando, amigos de Celso de aquí, por mencionar algunos, a Pato Machete, a Pepe Lizondo, a Poncho Herrera, a los iruguayos, a Yanato Regio, a Federico La Guayaba, el gran silencio, en especial a Tony Hernández por ayudarnos con esta curaduría y poner su corazón. Sabemos que todos los involucrados tenían un cariño muy grande por Celso Piña y pues nada, invitarlos para que estén ahí el día de mañana en el concierto donde estará la Ronda Bogotá, que es la banda de Celso y estaremos dando ahí un concierto, esperamos que toda la gente, fanáticos de Celso Piña, acudan a la despedida. Será cubierto por TV Nuevo León el evento y obviamente nosotros también llevaremos algo para tener memoria de este momento. ¿Oye, estará la familia? ¿Estará la familia? ¿Estará la familia? Sí, la familia también estará ahí presente. Es probable que sí, sí están listas, pero es una decisión que será de la familia. Yo esa decisión se las dejé ahí. ¿Qué duración va a ser la duración? ¿La duración cuánto viene que va a durar la duración? Empieza a las 7, a las 7 y terminamos. Primero, estimamos que el de los dos horas en media o tres horas aproximadamente son alrededor de 25, confirmadas a este momento, pero con la posibilidad, obviamente, al ser un evento de homenaje, festivo, en el que gran parte, más bien en que la totalidad de los músicos participantes fueron cercanos al maestro Celso, pudiera alargarse a ver algunas improvisaciones o palabras y demás. Muchísimas, estimamos que sí. ¿Los artistas van a cantar con la ronda o, por ejemplo, el Gran Silencio llega con su proyecto, con sus músicos? ¿Cómo va a estar ahí la cuarta? La idea es que sea la Ronda Bogotá, la banda base, digamos, y se irán incorporando músicos de las diferentes agrupaciones, en algunos de los metales, en otros el acordeón, en otros cantan, o sea, va a ser como un tutti-frutti, digamos. ¿Vamos a ver ahí cuáles son los hermanos de Celso, como siempre? Claro, los hermanos de Celso son la Ronda Bogotá y los tres hermanos estarán ahí, obviamente, los sobrinos y los demás músicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.